Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal y ahí nos tocó un 143 maldita sea eh Bueno, 5 de diferencia de GRL, a ver si aprovechamos eh Bueno, mas que nada aclarar sobre este video chicos, porque si, se que me ha atrasado demasiado Ay pero, pero que estoy haciendo de verdad, estoy que, estoy que la, que la manqueo demasiado Venga, a ver si nos concentramos un poquito, a ver si Gareth Bale, Gareth Bale, muy buen gol, de verdad me encanta eh, me encanta eh A ver, chicos, el día de ayer si mal no recuerdo, si el día de ayer subí dos encuestas, tanto por Twitter como por lo que viene a ser el YouTube Si, se que muchos quizás ya las han, han votado y han optado, por que jugadores les gustaría que traiga el canal con su vida de rango Ya sea, ya sea un random o si no, algunos especificos que yo puse actualmente Y pues, las encuestas todavía no terminan, así que todavía tienes tiempo para poder votar antes de que finalice justamente el tiempo Antes de que expire las 24 horas y de esa manera, pues yo ya tomé una decisión respecto de los votantes que hicieron obviamente, no? Así que, pues nada, luego, eh, me he dado cuenta que mucho de lo que viene a ser el tema de random, está que gana, pero no sé por qué O sea, quieren ver jugadores totalmente aleatorios que sean escogidos por mi persona Pero bueno, si es así simplemente yo les voy a conceder eso, les voy a complacer, porque al fin y al cabo ustedes son los que mandan Chicos, y ahí maldita sea, al final no metimos el último gol Hubiera sido muy pero muy bonito si metíamos el último y bueno, fue un empate, ah Fue un empate, no me fue nada mal, eh, no me fue nada mal Y bueno, ahora sí volvemos al tema principal de que se está llevando a cabo este video Bueno, como ustedes habrán visto, soy GRL138 Ojo, eh, que esto podría cambiar, depende a lo que ustedes lleguen a votar Podríamos subir, claro que sí Pero, muy aparte de esto, es que he visto que muchos ya, sí, acá en el camino de pretemporada es una verdadera locura, eh De verdad, en el camino de pretemporada, bueno, yo ya tengo a Jerry Mina Ah, tengo acá uno para poder sacar, ni cuenta, me di, ni cuenta, eh No me, me, se me pasó, se me pasó Pero bueno, es que yo solamente tengo 2000 puntos, chicos, o sea Y otros ya tienen como 4900, 4800 O sea, ya están casi, casi llegando a Fred O sea, ¿qué es esto? Ni, ni siquiera yo me la creo, de verdad O sea, ya llegando a Fred, chicos O sea, están en el, en el 47, en el 48 Y de verdad, están a muy poquito de sacar a Fred Así que, he tenido que tomar en cuenta todo eso Y pues sí, yo también no me puedo quedar atrás O sea, yo tengo que también sacar a Fred Porque si no, no voy a ni siquiera ni llegar ni a Courtois No voy a ni siquiera ni llegar, este, a lo que viene a ser Lemar Que estaría muy bueno, media de 98 para la siguiente temporada Y menos, pues, llegar, ni siquiera ostentar a Courtois Y obviamente al comandante creo que lo voy a ver solamente en sueños O en otras cuentas que sí lo han conseguido Pero yo no quiero ser una de esas personas Y es por eso que justamente vamos a tener que hacer una verdadera locura Todo sea por tener esos puntos Bueno, yo ya jugué todos ya Y pues, en la forja de estrellas Hay varias opciones De las cuales, o sea, muchos me dicen Pero Seiya, mejor saca jugadores sumamente chetos Y sube tu GRL Chicos, estoy subiendo mi GRL De acuerdo a los jugadores que tengo Pero creo, considero que en este momento Tengo que avanzar bastante El tema del camino Sí, efectivamente Y es por eso que tengo todos estos puntos 219 polvitos lunares Y 830 de potencia de estrellas O sea, estrellitas Y anteriormente, un video pasado Yo había sacado ya el de 200 puntos este Dejando pendiente, pues, los lunares Y es por eso que me voy a tener que gastar todo Para poder conseguir lo que se está tratando de avanzar, eh Así que acá nos va a tocar el refuerzo de estrella Y acá el jugador de medio 85 Que, bueno, 10 10 de temporada Nada más Que solamente fue eso Ah, ya me había, me había Sí, chicos, de verdad Este, un Zay troleo Bueno, ya Cualquier jugador que llegue a salir Pues me va a beneficiar Porque, bueno, no me importa Es sobre pequeño Ahí está perfectamente Y nos tocó Rodrigo Mediocampista central Y otra vez activa nuevamente Así que vamos a tener que Tratar de sacar la mayor cantidad de puntos acá Creo que calculando Voy a sacar unos No sé Unos 2000 puntos más o menos Aproximadamente Bueno, tengo que usar Todo el tema de las estrellas de 750 Eso sí Las 750 las tengo que usar, chicos Sí o sí Ahí está 200 Y no me van a dar jugador Imagino cuando llego a repetir Ojo, eh Que, ah, no Sí, sí me lo dan ¿Qué es esto? O sea, yo pensé que no me lo daban No pensé que Y sí, sí me lo dan, eh Diogo Dalot Ahí está Sí me lo dan Yo pensé que no me lo daban Pero bueno Si me empiezan a dar jugadores Pues yo feliz Sin ningún problema O sea, que se puede repetir Todas las veces que uno quiera Y eso es lo que voy a necesitar O sea, tratar de conseguir La mayor cantidad de puntitos Y bueno Me voy a llevar muchísimos jugadores Que, bueno Al menos son gratuitos Y me van a servir Para algún SBC O cualquier otra cosita, eh Pero bueno, ahí está Bueno, ya tenemos dos jugadores Y esperemos Y completar Al menos Bueno, ahí está Otra vez Di algo Di ese mismo, eh Di ese mismo Bueno, ahí está Tratar de sacar Lo mejor posible Así que ustedes Tienen que tomar Esto en cuenta O bien van por el camino De pretemporada Si ese es su objetivo principal O si su objetivo principal Es subir el GRL De acuerdo a ello Ustedes pueden hacer Estas combinaciones Para poder sacar Las mejores recompensas En mi caso Yo estoy tomando en cuenta Como ya les había indicado Lo que viene a ser El tema del camino Para el FIFA 19 Que son las recompensas Que me van a ayudar A sacar mejores cositas Para iniciar Al menos el FIFA Un poquito más adelantado Que algunos nuevos Que estoy seguro Que quizás No todos van a llegar A Cristiano Ronaldo Y yo no quiero ser Uno de los pocos Que no llegue a tener A Cristiano Ronaldo Es por eso Que estoy haciendo esto Tratar de sacar Lo más rápido posible La mayor cantidad De puntos Para así aumentar Venga, a ver A ver acá Si nos dan algo Diferente Porque ya nos tocó Rodrigo Y nos tocó el otro Y a ver Ahí nos tocó Otra vez Diogo O sea De verdad A cada rato Diogo nos está tocando Chicos O sea No sé Dame el defensa Dame el otro Dame A Paco Alcácer No sé Que se está jugando Un partidazo Que de verdad Le está rompiendo En el Borussia Hay que reconocerlo Pero bueno A ver Acá ya Vamos ahí 200 puntos más No sé ni siquiera Cuántos puntos Ya estoy consiguiendo Pero lo máximo A ver Tengo Rodrigo Y Diogo Que estoy Está que se me repita Bueno Ahí está Justo pedíamos A un Paquito Alcázar Y ahí nos lo da Ea Por fin Vamos 3 de 5 A ver si al menos Completamos Y sacamos Los 5 jugadores Exactitos A ver Para tener La terna Para tener ahí Los 5 Juntos Venga Ahí está 200 puntos más Que es fundamental Y a ver Acá nos da A ver Que nos falta Nos falta Kalinic Y el otro Que no vi bien su nombre Pero bueno A ver Ahí nos da Ahí está Kalinic Muy bien Estamos teniendo suerte Bien bien Y nos faltaría El último jugador Que es el MCD No No es MCD Me estoy Me estoy equivocando Chicos No es MCD A ver Debe ser seguramente Un defensa O algo así A ver Vamos a ver Ese jugador A ver Si carga rápido 200 puntos más O sea ya Si necesito hacer esto De una Venga A ver Ahí es De la Ney De la Ney Ya de la Ney A ver si nos toca Si nos toca el último Que viene a ser el faltante Y no Diogo otra vez Ahí se hace presente Vamos a ver Cuántos puntos más Tenemos 300 puntos Venga Que eso nos alcanza Para unos 4 sobrecitos O sea para unos 4 sobrecitos Al menos nos va a alcanzar Y a ver Venga A ver Tengo 129 4 sobrecitos Creo que podría haber Incluso Otro sobrecito Que no sea Este De una media Un poquito más alta Pero bueno A ver Vamos a ver Lo principal Tratar Justamente A ver A ver A ver Los puntos Los puntitos Son fundamentales Ahí otra vez Kalinic Kalinic Otra vez Venga A ver Si hacemos otra más Otra más Tenemos acá Para hacer 3 más Porque se nos gasta más Lo que vienen a ser Los puntos de estrella Y bueno A ver Vamos a ir Vamos a ir A ver 75 otra vez Y a ver Si nos toca Algo guapo Algo guapo Venga Ahí está Ficha de pretemporada Ya está perfectamente Y a ver Para completar la terna A ver El 85 Que me salga De la Ney Venga De la Ney De la Ney Y no Diogo Y no Diogo Puro Diogo Esta que me sale Venga A ver Tengo hasta Para dos sobres Para dos sobres Tengo chicos Venga Ahí está el último Si Perfectamente Y bueno Acá abrimos Este nada más 75 Y bueno Acá a esperar A ver A ver 200 puntos más De verdad No sé hasta cuánto llegar Si llego Al otro jugador Sería una verdadera Locura Chicos Si llego Al otro jugador Sería una verdadera Locura Pero bueno Vamos a ir con calma Vamos a ir con calma A ver acá Uy otra vez Diogo Otra vez Diogo Chicos Venga ya Tengo los Los 80 puntitos Y a ver Los 75 Que si o si Tenemos que gastar Para llevarnos Al menos La mayor recompensa Que son 200 200 fichitas Y acá Lo último A ver Tengo 109 Venga a ver Podría ser esta 75 De media De 93 No está mal No está mal Si Creo que esta Me va a servir Bastante Me gusta Me gusta Porque la de media De 96 Me pide 125 Bueno Vamos a hacer esta De media De 93 A ver Que es lo que nos va a salir Que es lo que nos va a salir A ver Si están repitiendo Pues no está mal Que sea otra repetida Venga a ver Si llega a cargar Más puntitos Nos van a dar Bueno Ahí está 100 puntos Y ahora si Recuperamos Y es Bueno Cualquiera Ah ya Ya lo habíamos conseguido Venga Venga Cualquiera Chicos Cualquiera Este es el último Sobrecito Igual A ver De los que yo esperaría Que no No me importa Si me toca otro Jorginho No me importa Si me toca otro Jorginho Si creo que estaría bien Jorginho O en Recan Estaría muy bueno Y ahí está Cambien Chicos Eso era lo que estaba buscando Uno del medio campo Que me va a servir Para tema de rango Y ahora si ya no tengo más puntos Ya no tengo más puntos Nos vamos a ir a ver Hasta cuánto hemos llegado Porque ni siquiera He tomado en cuenta Y ahora si vamos a entrar A la una A las dos Y a las tres Vamos a ver cuántos puntos En total Nos llevamos Y es un total de Cuatro mil cuatrocientos Dieciséis puntazos O sea Una verdadera locura Chicos O sea ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá estamos En el nivel cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Ya Estamos acá Chicos O sea A solamente unos Tres, cuatro, cinco A solo cinco Cinco Nada más O sea Unos seiscientos puntos No Unos Unos setecientos puntos Y con esa Nos la sacamos Unos setecientos puntos Y ya Nos la sacamos Creo que tres rondas De estrellitas Y cual Y ya está Creo así Tres rondas de estrellitas Y ya está chicos O sea Ahora si por fin Puedo decir que Se ya Muy bien Se ya no estás tan mal Estás muy bueno Por fin chicos Por fin Y que mejor manera Que despedir este video Con un partido de ataque enfrentado Y encima Usando a Enrekan Chicos Ahí está Enrekan Bueno Mismo GRL Mismo GRL A ver Hay que aprovechar Bueno Obviamente Que Enrekan Me bajó el GRL Pero bueno Ahí está De todas formas Lo tenía que meter Está muy guapa la carta Me encanta A ver Acá tenemos A nuestro Seibala Seibala Bien bien El primero Estamos yendo bien No hay que tratar De manquear demasiado Venga a ver Acá Ronaldito Ronaldito Uy no De verdad No Mucho 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 De verdad Muchas vueltas Lady Muchas vueltas Lady chicos Venga acá Acabamos de pasar Al dios de Petit A ver No me la falles Bien lens Bien lens Muy bien Dos a uno Vamos a ver Si tratamos de asegurar esto Seibala Seibala Y está bien Nuestro Seibala Tres a uno Tres a uno A ver Jovin dios Jovin dios Jovin dios Eso Cuatro a dos Muy bien Muy bien A ver Acá tenemos otra vez Nuestro comandante Nuestro comandante Y que golazo Pero que tal potencia Que tiene chicos Venga acá Tenemos a nuestro Jovin dios Jovin Ay pero que fue eso Pero que paso ahí Venga Seibala Vamos Vamos Seibala 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 Y no Maldita sea Nos la frenaron A ver acá Si llega a patear Y el palo Tenía que haber Un maldito Seipalo Chicos A ver Esta tiene que entrar Bien eh Seis a cinco Vamos Hay que llevarnos Esta victoria Por favor Hay que llevarnos La victoria Acá aparece Koulibaly Koulibaly Ay no Que porterazo Chicos Nos acaba de meter El último Nos acaba de meter El último Y a ver Tenemos que empatar Y que él no nos mete El último gol Es lo único Que estamos pidiendo Que no nos mete El último gol Estábamos ganando Luego nos empató Nos pasó Y perdimos De verdad Maldita sea No de verdad Mi coges es increíble Chicos Y bueno chicos Hasta ahí nomás Fue el video Del día de hoy Espero y te haya encantado Demasiado de verdad Que este enrecan Me ha gustado Pero lo más gratificante De todo ello Es haber podido sacar La mayor cantidad De puntas O sea pasar De dos mil puntitos A simplemente Cuatro mil cuatrocientos O sea más de Dos mil cuatrocientos Puntos Hemos conseguido De forma así Rapidísima Así que ya saben Tenga en cuenta eso Que es lo que tú buscas Subir tu GRL O sacar las mejores recompensas Para el FIFA 19 Yo me evoco Más para el FIFA 19 Estoy subiendo igual El GRL Pero de momento Esa es mi prioridad Sacar las recompensas Dependerá de ti Cuál es lo que estés buscando Y bueno pues nada Yo me despido Conmigo sería Hasta un próximo video Cuídense mucho Chau chau